Nos llega una denuncia de un joven, un joven el cual nosotros conocemos, que es una persona seria de trabajo, todo el tiempo, y le han tumbado una casa, esto es algo como penoso, le han tumbado una casa, le tumban la casa y realizan desalojo ilegal, desalojo, desalojo, ilegal, vamos a escuchar el joven, no, porque vinieron unos depravados, como dicen, a tumbar la casa, porque yo no quiero problemas con nadie, o sea, no tengo problemas, yo lo que quiero es que si hay alguien que tiene un papel original, que me lo muestro, se lo muestra el presidente de la junta de vecinos, para, yo sabe que está legal, de ahí nosotros nos vamos a la fiscalía, la fiscalía determina a ver cuál de los dos está más legal, si yo estoy legal, un ejemplo, me lo van a dejar a mí, si ahí está legal, se lo van a dejar a él, o si no, la fiscalía va a determinar que quedemos en un acuerdo de que ahí me pague el tiempo que yo tengo metido aquí, pues yo tengo cinco años con este solaje, y aprovecharon para hacerme este daño en un momento que yo no estaba, en un momento como el sábado, porque yo paro aquí de lunes a viernes, mi tío, y aprovecharon un día feriado, como quien dice, para venir, y todavía yo no he levantado la querella a la fiscalía, que ahora me voy a dirigir a la fiscalía, para darle los gastos de quienes fueron, para que se averigüe la investigación. ¿No sospechas tú de alguien? La fuerza de levantar el rancho, la estoy haciendo chin a chin, y vean los que me hicieron un daño, porque si yo hubiera podido hacer una casa de bloc, yo le hubiera hecho una casa de bloc, y hubiera logrado mi derecho, pero yo voy a tratar de levantarla, para ver si van a tratar de tumbármela de nuevo, porque ya va a estar en la mano de la fiscalía, y la justicia. ¿Cómo es el nombre tuyo? Ahí está la denuncia de Eduardo José Lora, nuestro amigo, cariñosamente Eduardo Babun, muchachos que con sacrificio compró su solar, esos son los solares que están en Vistelvalle, que ya eso lo han regularizado, y con el papel de la Junta Vecino de Agri Menzor, se va al ayuntamiento y lo asienta y le dan sus papeles. Pero si usted es el dueño, o tiene algún documento de ese solar, usted no puede ir por la violencia, usted habla con él, y van a la justicia. Exacto. Ahí, usted no puede, ya esos tiempos pasaron, usted no puede venir a mí a montarme a terror, que esa tierra es mía, usted tiene que ir conmigo al tribunal de tierra. Y ya, vea, busque la parcela tanto, de tal, ahí, y ahí la secretaria lo va a buscar usted, si usted es el dueño, va a salir ahí, que usted es el dueño, y ya pasó el problema. Usted le da algo a ese muchacho porque tiene seis años con ese solar. Tiene ese solar ocupándolo. ¿Usted entiende? Y ya, por no que sea de violencia, porque si usted, aquí hay gente en San Francisco, Macorís, que han hecho casas, yo he sido testigo, comprando de estrella dos varillas. Con 100, 300, pues, si compran dos varillas. Con 100, 500, pues, si lo compran de blog y lo ponen ahí. Para que usted venga, entonces, y le tumbe la casa. Aunque sea de madera, es un gasto, usted tiene que buscar y pagarle algo, aunque sea amigo, usted tiene que, si son amigos que lo están haciendo como un amigo mío, hay que comprarle la comida. Pagarle el día la comida y un par de refrego, hasta un par de cerveza que se beban. Entonces, no use la violencia, evite un problema y usted va a la justicia y lo cita a él o habla con el personal y van y resuelven eso. Eso es lo que queremos para que no pase más de ahí y las cosas se puedan resolver. Por eso lo publicamos aquí, porque ese nos acercó a nosotros. Es un muchacho serio de trabajo. Y esperemos en Dios que no pase más de ahí y que lleguen a un acuerdo en cuanto a eso. Bueno, yo suscribo porque es que, o sea, esa no es la forma. No son formas de atropellar a una persona, independientemente de que usted tenga la razón o no. Porque, ¿cómo es posible que usted, que tenga, ok, una propiedad, un solar, entonces ven y resulta que usted se descuide ese solar, la Junta de Vecinos y el Ayuntamiento y las autoridades, pues, decidan hacer lo que ellos entiendan, porque hay una ley, ¿verdad? Hay reglamentos que dicen lo que le pasa a un solar baldío, y que incluso hay solares que ni siquiera pagan impuestos, aquí en Macorí. O sea, si ese solar está ocupado y usted entiende que ese solar es suyo y está siendo ocupado ilegalmente, pues vaya donde esa persona haga una conciliación o dirimarlo en los tribunales, y ya, no hay que llegar tanto, no hay que destruirle lo que haya hecho, hasta una canchita sí se hizo. Óigame, no hay que destruírselo, no hay que atropellarlo así. Vamos a llegar primero a una conciliación, vamos a dirimirlo en los tribunales, quién tiene la razón, si la tiene esa persona que sería propietario del terreno o la persona que denuncia que le tomaron su casa, que puede ser que le hayan donado ese terreno, que podría ser ilegal, que podría, o sea, podría ser de utilidad pública y que puede llegar a una escuela y se lo dieron a él por un dinero, o sea, incluso solares que se han vendido siendo de supuestos dueños. Sí, que eso se ha regularizado ya con el Ayuntamiento y el Tribunal de Tierra, hayan dado papeles y todo porque van con la Junta de Vecinos y ahí está el Presidente de la Junta de Vecinos. Vamos a escuchar lo que dice el Presidente de la Junta de Vecinos. Buen día, ya como lo dice, soy el Presidente de la Junta de Vecinos del sector Profesor Juan Bosco de Vista y Valle. Esto ha venido ocurriendo así, en esta forma, pero entiendo que no debe de ser la forma de exigir el derecho. Es que cualquier persona que se sienta con derecho de un solar acá, debe de primeramente presentar el título o el documento que tenga hacia la Junta de Vecinos, dirigirse a la Junta de Vecinos, presentarlo y decir, mira, este es mi solar, yo lo necesito. Entonces, enseguida se hace un acuerdo con quien lo esté habitando, se llega a dicho acuerdo, se va a la fiscalía, se registra, se va al registro de títulos, entonces ahí es cuando se va a saber verdaderamente quién es dueño, porque en realidad ya este muchacho va para seis años aquí y todavía nadie le había aparecido dueño, de nadie. Entonces ahora es fácil, ahora venía a hacerle este desorden a él sin ninguna explicación. Necesitamos, por Dios, todo aquel que se sienta con derecho de un solar que presente. Las cosas se hablan, señores. Exactamente. Ahí está el presidente de la Junta de Vecinos, el muchacho parece que está diciendo la verdad, Edward, que no va a hablar de mentiras. Y mire, eso es algo que da... Está apoyado por la Junta de Vecinos. Da pena eso. Ir y destruirle sin decirle nada, aprovechando que se fue de ahí, aprovechar y derrumbarle lo poco que tiene. Oye, eso así no, eso es un abuso. Ir provocando, porque vaya ese hombre llega a la misma hora que está tomando de cerrar. Eso es verdad. Y esa gente, Vite, Vaya, que por más serio que sean, son picantes de todo. Yo tengo gente en Vite, Vaya, que son serios, pero ya tú sabes lo que tienen valor. Te salen, te salen de ahí, te aplomeas y te sacas. Y son serios. Eso poco a poco. La gente viene, viene un momento a la doce día, ¿eh? Gente, ajá. Que usted llegue y vea que le estén tumbando lo suyo. Usted, usted va a buscar donde no hay, va a ir, va a sacar. Entonces lo que están es provocando, cosa peor. Así es, esperemos que no pasen más de ahí ya. Las autoridades que estén pendientes de este caso. Sí, sí. En Vite, Vaya, gente buena, Vite, Vaya.